Si, ya, 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 Juancho ya... Es la pesadilla y el sueño, del mismo modo, vivir con ello, Agradez y desagrado, es la necesidad del charlatán De hacerle todo, no hay truco o te suelto a mi cuento Sobre el ritmo que sea, bailemos lento, pláticas de talento Susurra a tu oído, el rap es solo la verdad de cada uno, bro Cómo lo ves, cómo lo veo, cómo lo llevas man, cómo lo llevo Ambar por lo viejo, otro mal nació, del texto old school Viste la vida de poesía, jodía Y tira yo la recojo, de acuerdo, no es tu razón La mía a veces la del loco O el borracho, dásela o seguirá con la turra Y una zurra por brasa, sabemos cómo hacer Si no hay plata, acompáñame y aprienta Hoy no me quedo sin trabo, siempre hay resto Paso mal, hay un rincón donde huir Y vomitar después de la fiesta Y escapar, y me piden carne, ni pasan cestas Tío, préstame 20 pavos, y a ver mañana Y a los últimos no sé, es el cuento de siempre Perdón por las molestias, ven y compartimos Mejor acompañada la miseria que nos vemos Me guía, el culo pelado pero lo aprendo Y a quién le importa, nada más que a mamá, si voy yo vengo Se frotan las manos, cerdos, miserias Escondidas en las que vemos, nos hacemos Notar, nacimos estrellas, nos vamos a estrellar Y aceleras, explotar al final Boom, me lo mira, supernova Otro universo ya quisiera, cero de gasto Cálida suprema, soy marca de lo que vendrá Lengua machete que abre senda Vota militar y correr es la guerra Adentro, y me la suda, quién es quién Ilumina, se aprieta la idea, escucha Habla la luna, estudia para la selva Y observa, piensa y actúa, mala recompensa Muertos vivientes que sueñan, sueños al papel Que resucitan, me fui una noche de casa Y no volví, priming, nada más De ese reflejo detrás del mundo que creo Que no es pa' ti, ah Uno en cada cabeza, hay cabeza sin fin Sin mil, tío, explotar al final Lo suyo, mira, la supernova, otro universo Ya quisiera, cero de gasto, calidad suprema Soy la marca de lo que vendrá Lengua machete que abre senda Vota militar y correr es la guerra Adentro, y me la suda, quién es quién Ilumina, se aprieta Es la necesidad del charlatán Decirlo todo, no hay truco Te suelto mi cuento sobre el ritmo que sea Bailemos lento, prácticas de talento Susurro a tu oído, el rap es solo La verdad de cada uno, bro Cómo lo ves, cómo lo veo Cómo lo llevas, men, cómo lo llevo Amor por el old school o viejo Otro mal nacido del escrito Del texto, del coco loco Poesía de la vida Jodía, tira que yo la recojo De acuerdo, no, es tu razón La mía a veces la de loco El borracho, dásela o seguirá con la turra Y una zurra por brasa Sabemos cómo hacer si no hay plata Acompáñame y aprieta Hoy no me quedo sin tragos Siempre hay resto pa' sumar Un rincón donde hoy siempre Después de la fiesta Vomita, no piden carne ni pasan cesta Tío, préstame, vente pa' vol Ya ve mañana y a los últimos No sé, cuento de siempre Perdón por las molestias Ven y compartimos mejor Acompañada la miseria Que nos vemos, venía el culo Pelao, pero no aprendo Y a quién le importa nada más Que a mamá, si voy yo vengo Se brotan las manos Cerdos, miserias, guardas En las demás que vemos Nos hacemos nota Nacimos estrellas Nos vamos a estrella Y aceleras Es brotar al final En lo suyo Mira la supernova Otro universo Ya quisiera Estero de gasto Cálida suprema Soy marca de lo que vendrá Lengua machete Que abre senda Vota, milita Y corres la guerra Adentro Y me la suda Quien es quien Ilumina si aprieta La idea Escucha como habla la clupa Estudia pa' la selva Y observa Piensa y actúa Pa' la recompensa Muertos vivientes Que sueñan Sueños al papel Que resucitan Me fui una noche de casa Y no volví Prismina más Ves el reflejo Detrás del mundo Que creo que siempre Uno en cada cabeza Y cabeza Y cabeza sin fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!